La alarma está encendida en la portería del arquero Aníbalos. ¿Va Carrascal o va Cecilio? Autoriza Juan Gabriel. Cerroquiere el primero, quiere ponerse a tres de libertad. Pita Benítez, va al remate. Centro de Carrascal al arco. ¡Gol! ¡Carrascal! ¡Gol! ¡Gol! ¡De cerro, cerro, cerro! ¡Sí! ¡Gol del ciclón de Barrio Obrero! Y se animó el parcero. Se animó Carrascal. Ángulo cerrado, pero qué confianza para buscar la portería rival. Estaba Cecilio, pero le dio el colombiano Carrascal con mucho veneno. De sobrepique, la pelota pasó un ciento por ciento en la línea de gol. Y termina confirmándose Villavar que es gol del ciclón. Es gol del equipo de Manolo que busca una nueva victoria. En este tramo del campeonato, apertura. Busca ponerse a tres puntos de libertad con el duelo directo. Y depender de sí mismo en este apasionante torreapertura. Gran gol de Carrascal. La confianza, el buen ambiente que se percibe. Y que le alcanza incluso al parcero, al colombiano Carrascal que de estiro libre. Dice que Cerro supera a General Caballero por uno a cero. ¡Nueve y setenta! ¡El gol a los cuatro! A los catorce, primera etapa. ¡Gustavo, del puerto! Carrascal se preparó también Cecilio para la ejecución. Después de una falta, Cecilio trazó una acción previa estupenda del Pachi Carrizo. Ángulo cerrado desde el sector izquierdo con la derecha. Buscó el primer caño. Estaba muy mal parado. Confió a Arevalo que iba a ir la pelota al segundo palo. Sin embargo, a su poste, a su caño, con gran categoría, adentro Carrascal, el cafetero. Para que el gol, para que el triunfo parcial de Cerro Porteño tenga aroma a café. Por Carrascal la pelota entró completamente en el vistazo inicial. Yo coincidía también con la determinación del VAR. Juan Gabriel Benítez sin preámbulo. Después, tras indicación del VAR, de Derlis López confirma el gol de Carrascal para poner el 1 a 0. Cerro Porteño era mucho más. Ante el general Caballero lo hizo Carrascal de tiro libre. ¡Nueve, sesenta! El colombiano de 31 años marca su séptimo gol con la camiseta de Cerro Porteño. Es el segundo en el torre de apertura 2024. Lo utilizó de cortina al Pachi Cecilio. La cambia hacia el perfil derecho. Bien abierto Alan. Gana la raya y mete el centro, bordado el área. La pausa de Benítez filtra bien. Cecilio remata. Pasa al medio el queso. Se le perdió la pelota a Fernández. No pudo. Increíble el Pachi. Insiste Alan. ¡Gol! 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 De Cerro, Cerro, Cerro. Sí, gol del ciclón de Barrio Obrero. Alan Benítez. Aprovechando los rebotes que quedaban en el área del Rosco de Mallorquín. Para establecer el segundo del ciclón. Que es un vendaval furioso. Que va al frente y quiere más goles en este partido. Ya lo tuvo el queso antes. El poste evitó el segundo. Pero se aparece Alan Benítez. Metido en el área como un delantero. El queso no pudo. El Pachi tampoco. Acató y dijo Alan. Que sacudió potentísimo abajo. La pelota se mete al fondo de la portería del equipo de general. Para el segundo tanto de Cerro Porteño. Que tiene un apetito tremendo de goles. En esta noche de domingo. Buscando ponerse a tres de libertad. Buscando la sexta victoria al hilo. En la apertura. El ciclón golpea. Alan Benítez y al segundo. Para Cerro que supera al general caballero. Dos a cero. ¡Nueve y setenta! El gol contó. A los veintisiete. Primera etapa. Gustavo del Puerto. Señora, señor. Cerro Porteño era tremendamente superior. Lo llevó por delante. Lo pasó por encima. Hasta aquí. Al general caballero de Juan León Mallorquín. Primero apareció Cecilio. El centro al medio. Metió el buscapié. No pudo definir el queso. Doble rechazo corto. ¿Y quién aparece? Hasta aquí la figura del partido. La figura de Cerro. El lateral derecho a Alan Benítez. Desde ángulo cerrado. Remate fuerte. Bien direccionado. Venciendo por segunda vez. La resistencia del portero Arevalo de general. Para poner estricta justicia al marcador. Cerro tremendamente superior. En ritmo. En juego. En velocidad. En intensidad. En todo. Lo pasa a general caballero. Lo gana por dos a cero. Omoinguián la Benítez. Pesteimo Coy. General. No se acomoda en el partido. ¡Nueve y setenta! El defensor de treinta años. Convierte su séptimo gol en copa de primeras. El segundo con la camiseta de Cerro Porteño. Primero en el Apertura dos mil veinticuatro. Aguayo tercero. Larguero. El rebote Aguayo. El queso. Gol. Gol. Fernández. Gol. Cerro, cerro, cerro. Sí. Gol del ciclón de Barrio Obrero. Fernando Fernández tuvo su revancha en este partido. Si en el primer tiempo al poste evitó su gol. Aquí le termina quedando el pase. Le sirve bandeja a Aguayo. Que en la previa definió el arquero. Se la tapó. Pero termina con mucho criterio. Buscando el pase. Gol antes que el arco. Aguayo que ya no tenía ángulo de rebate. Le sirve bandeja a un tremendo goleador. Como lo es Fernando Fernández. El queso y el tercero para el ciclón que se florea. Que golea. Que está teniendo incluso quizás su mejor partido en la temporada. Con una petita buena de goles. El equipo de Manolo supera a General Caballero. Y se pone a tres de libertad. Cerro golea. Tres a cero. Toconia. Nueve setenta. El gol a los cuantos. A los cuatro. Segunda etapa. Gustavo del Puerto. Incuestionable el triunfo. La goleada de Cerro Porteño. Qué pase filtrado metió Cecilio. Picó. Después de la diagonal. Prácticamente como un nueve a Aguayo. Con convicción. Con determinación. Ganó las espaldas de los dos centrales de General Caballero. De Fernández y de Romero. Y ante el achique de Arevalos el arquero. Remató a gol. Rebote. La pelota aquí le queda. Otra vez Aguayo. No fue egoísta. Metió el pase gol. Siempre por detrás de la línea de la pelota. Correctamente habilitado el queso. De atropellada. Con una categoría en la definición. Al palo izquierdo de Arevalos. Para poner PTI, Moco y Mojapé. Golea Cerro. Aprovecha al máximo la caída de libertad. El ciclón. Sopla con fuerza aquí en el defensor ante general. ¡Nueve y setenta! El delantero de 32 años. Marca su gol número 119 en Copa de Primera. Igualó al mágico Zamudio. Superó a PZ con este récord. Es su cuarto tanto en la apertura 2024. Al ataque va Aguayo. Arranca y enciende el turbo con pelota dominada. Aguayo pinta para el cuarto de Cerro. ¡Aguayo! ¡El tira! ¡Gol! ¡Gol! De Cerro, 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 Cerro. Sí, cuatro veces Cerro. Aguayo la tomó. Encendió el turbo. Y nadie lo pudo parar. Con pelota dominada. En velocidad. Y sirviendo al centro. Para que hasta el Tigre Rivero se luzca. En esta noche de domingo. Por la fecha 15 del torneo apertura. Un cerro que pese a ganar con mucha soltura. No deja de ir al frente a buscar más goles. Y está babullando al equipo rival. El Tigre, Luis Rivero. Y su bautismo de gol con la Zulana. Frentazo y al fondo al poste izquierdo. Para el cuarto tanto del ciclón de Barrio Obrero. Que arrasó por Sajonia. El vendaval a Zulana. Insaciable. El equipo de Manolo buscando más goles. Y todos los festejan. Los suplentes, los compañeros. Que se nota que lo quieren el Tigre. De cabeza Rivero es el cuarto. Para que Cerro se luzca. Para que Cerro le diga libertad. Que vamos por vos en la próxima. Cerro golea. Y va con su sexta victoria. Lino. Con otro partido con la baña. Sin recibir goles. Cerro golea. 4-0 general. 9-70. El gol a los cuantos. A los 29. Segunda etapa. Gustavo del Puerto. ¡Qué paliza! ¡Qué paseo! Desde el punto de vista táctico y futbolístico. Se está divirtiendo el equipo de Cerro Porteño. Aguayo. Y Yurica. Son boca. Y gran candidato junto a Ala Benítez. Para la figura del partido. Picó. Intratable. Imparable. Nadie pudo con él. Pique de 20 a 25 metros. Ganó fondo de cancha. Sector derecho. Metió el centro al primer caño. Y quien llega en el lugar de un 9. Atropellando con toda su furia. El Tigre Riberos. Para sorprender a Arevalos. Que estaba esperando tranquilamente la pelota. Para embolsar. No. Se lo anticipó el Tigre. Furioso el Tigre. Para poner. Uno. Dos. Tres. El cuarto para Cerro Porteño. Cuatro a cero. Paliza del ciclón. Que se pone muy cerca de Libertad. Qué lindo está el campeonato de apertura. Y el general. El general se está dejando de estar en el campeonato. ¡Nueve y sesenta! El delantero de 26 años anota su primer gol con la camiseta de Cerro Porteño. Su primer retanto en primera división del fútbol paraguayo.